A lo que viene, notas un Racing que puede ser candidato a este campeonato observado muy bien, con muchos nombres, tal vez inesperados algunos. Si, yo pienso que solo saber que Racing, la grandeza que tiene, da derecho a ilusionarse. Sabemos que hacemos muy bien, que traemos un buen esfuerzo y bueno, creo que hay un buen grupo humano para aprender grandes cosas. Así que bueno, tranquilo, lo más importante es que estamos todos ahí para trabajar, yo sumándome y bueno, tratando de aportar mi grano de confianza y bueno, para ir en seguridad atrás, para que el equipo se sienta a ser bueno. ¡Eh, eh, 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 eh! Muy bien señores, yo les quiero así contar, con muchísima emoción, donde nació mi canto. Un chispato de la piano bailando bajo y acordeón, así tocaba de honor, ritmo de cuartelazo. El tibetero, Carlos Pueblo Roland, y el cuarteto de oro. Le dieron música, alegría a mi ciudad soy de la Universidad, de la Alegria y el Cantón. Le dieron música, alegría a mi ciudad soy de la Universidad, Córdoba te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más finas El ferre de la guerra, margaras y pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más finas El ferre de la guerra, margaras y pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento De Córdoba capital Que sea una pierna tonta Como todos ¿Cómo es de festejar esto con la familia? Con Lourdes, con tu mujer adentro del campo No, esto es inexplicable y va a ser seguramente inolvidable Son quienes apoyan día a día Los que sufren al lado nuestro y bueno Hoy se merecían, tanto de ellas como Toda la familia y toda la gente Esta alegría Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tu matura de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tragos Separenlos Porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés Me desperdino en la joda Y lo tomo sin sola Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy tarta cordobés ¿Dónde está la gloria? O en jardín espinosa Que ayeres tú lo ves Y si querés Te llevo para el verde ¿Dónde están los celestes? Mi pirata cordobés ¡Voy! ¡Eh! ¡Corte de amor! De la ciudad De las mujeres más lindas Del perné De la vidra No hay nada Sin para Soy cordobés Y no me importa Si es gorda Como el arco de Córdoba La quiero para bailar ¡Voy! Soy cordobés Que me desperdino en la joda Y lo tomo sin sola Porque así pega más, pega más Pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres más lindas Del perné de la vida Mandurada sin par Soy cordobés Y ambos sin documentos Porque llevo el acento El acento Lo llevo como una marca registrada De... 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 De Córdoba Capitán ¡Voy! El orgullo de ser Córdobés y cuantetero Hasta lo fue ¡Voy! 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 ¡Gracias!